¡Suscríbete al canal! Y obviamente a través de Telefrontera tendrán esa ventana. Hablamos con algunos de ellos para que nos contaran qué es lo que venden, cómo les ha ido y qué balance podemos hacer de esta feria artesanal. Bueno, sí, hemos tenido buena acogencia, pero esperamos que sea mayor y que cada día que pasa, pues la gente de Villa del Rosario pueda venir y aquí les tenemos de todo, desde comida hasta muebles. El stand es de muebles, precisamente. ¿En qué consiste o qué es lo que ofrece este stand? Este stand ofrece muebles en bambú, todo lo que es artesanía en bambú. Como podemos ver, apreciar, hay unos hermosos columpios para los babies, hay mecedoras pequeñitas para los niños de 3, 5 añitos y para los bebés de la casa, los que meten la mano al bolsillo, tenemos unas mecedoras grandes donde usted puede llegar después de trabajar el día y de llegar a descansar, sentarse en la mecedora y ver televisión y quedarse dormido. Bien, también vemos materos, vemos lámparas. ¿Se ofrece, digamos, este sistema de apartado, esta facilidad de pago para las personas que desean acceder a estos artículos del hogar? Claro, tenemos aquí sistema de apartado sin ningún incremento y el sistema... Incremento en el precio. Incremento en el precio y sistema de crédito, que ahí sí miramos el precio, de igual manera le ofrecemos toda la comodidad y también el que lo quiera comprar de contado, perfecto, aquí se lo vendemos facilito. Bien, estamos con Pedro Medina, quien está participando con su stand de artesanías en esto que llamamos Feria Artesanal, que se está llevando a cabo en Villa del Rosario, exactamente en el parque principal de este hermoso municipio. Bienvenido a Telefrontera y ¿qué podemos decir respecto a lo que ofrece este stand adelante, Pedro? Sí, buenas tardes. Tenemos un surtido bastante extenso, hay encuero, hay charos que hay murano, hay artículos en lana, tenemos artesanas indígenas, elaboramos diademas, pulseras con el nombre, la correa con el nombre. Bueno, hay una variedad de piedras en metal, encueros, como para que toda la gente se lleve cualquier cosita, o sea, no pierden el viaje y vienen bastante extensas hasta la feria, bastante surtidas. Todo tipo de materiales, todo tipo de gustos y para todo tipo de edades. Tengo en mi mano pulseras muy delicaditas para las damas, mucha variedad en ese stand encontramos, Pedro. Sí, claro, para todas las edades y como siempre tenemos que estar a la vanguardia en la moda, sí, porque artículos que estamos en el mirano, el murano, las peras, los cuarzos, el charoski y desde luego esa es la moda y hay que estar ahí. ¿Cuáles son los precios de esos artículos o en qué oscilan más o menos? Los precios son irrisorios, eso está antes de, hay precios de mil pesos en adelante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde pueden llegar esas hermosuras? No, eso ya es, le estamos dejando todo, pero baratísimo, todo baratísimo. Para que la gente venga, mejor dicho y... Ten en cuenta que todo está, pues, regalado. Para la mamá, para el papá, para la novia, para la amiga. Novia, para la amiga, para el amigo, para el novio de la novia, bueno, para todos, para todos. Hagamos esa extensa invitación a toda la comunidad para que nos acompañe o para que los acompañe, pues, en estas ferias que hasta ahora inician. Sí, claro, está joven la feria y estamos ahorita invitando a la gente que se hagan presente que esta semana vamos a tener regalos, sorpresas, rifas, artículos, bueno, vamos a tener todo. Al que no venga a comprarse va a llevar un regalo, un buen detalle para el papá, la mamá, los hermanos, para todos, regalos, de todo. Bien, nos encontramos con Henry Duarte, quien es el organizador de esta feria artesanal que está llevando a cabo en Villa del Rosario, desde el 15 de junio hasta el 5 de julio. Bienvenido a Telefronter, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen con esta actividad? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes para todos los televidentes. Primero que todo queremos darle el agradecimiento a Desarrollo Social y a la Secretaría de Gobierno, a todos los de la Alcaldía, por este espacio que nos han brindado. Y también hacerle una invitación a todos los televidentes para que nos acompañen aquí en el parque con estas artesanías que tenemos, que el 95% somos artesanos y venimos fabricando y damos buenos precios. Las agremiaciones vienen de diferentes ciudades del país, ¿como cuáles? Tenemos de Bucaramanga, San Gil, Florian Blanca, Villal Rosario, Cúcuta, Pamplona, Chinácota, hay unos artesanos de Ocaña también que vinieron. Una representación también bastante grande de lo que es Antioquia, obviamente representada en los países. Sí, Antioquia también hay varios que vinieron de Medellín con unos productos. ¿Qué tanta hacía la afluencia de la comunidad en cuanto a participar de esa feria artesanal? Pues la afluencia ha sido muy buena, ayer estuvo la feria, la apertura la hicimos el viernes, el sábado hubo siempre gente y ayer pues la gente le ha gustado el evento porque estos eventos son unos eventos culturales para la comunidad, que son eventos sanos, despartecimiento, para que vengan y pasen y compren las artesanías. ¿Desde las 8 de la mañana hasta qué horas? Hasta las 10 de la noche y también quiero hacerle una invitación para este fin de semana para que se hagan presentes aquí que vamos a tener unos eventos culturales, vamos a tener unos grupos de aquí de Villal Rosario y Cúcuta que vamos a hacer unos, como un conciertico el fin de semana para todo mundo.